Neutro Neutro Shorty Shorty Hola What's going on? All the stars Cargao, vito, lacriao Putajan milao, yo todo drogao En mi gremio no hay ningún cagao Te ganaste un premio en mi huevo parado Desde pequeño estoy malandrizado Crecí con el Lampa relacionado En sus canciones hablan de Kefrao Y a la final nunca han disparado Lo mío es calle, mujer, reiki, music Fumarme un porno mientras cojo pussies Que tampoco yo, maldito payaso Otra soy yo que del niño ruchaba a tazos Daba batazo, ahora balazos A los quince ya despachaba pedazos En el tribunal me abrieron un caso En el 2008 fue mi primer gasto Y hostil lo saben, antigas lo saben En el puente dejé un cadáver Nada les sale, así que no se instalen Y no la sueñen que llegó su fire Estos niños creen que me arranca Saben como digo, tengo el que sabe, sabe ¿Quieres? Plomo, plomo, dale Niño, gané Pa' mis enemigos Una, dos, veintiséis Peines tengo Seis putongueros Ma' way Pa' mis enemigos Una, dos, veintiséis Peines tengo Seis putongueros Ma' way Pa' mis enemigos Tengo un globo Negro como el diablo Con selectora Cuando el mundo duerme Salgo yo Botando fuego del cañón Fuego del cañón Pa' mis enemigos Tengo un globo Negro como el diablo Con selector Cuando el mundo duerme Salgo yo Botando fuego del cañón Fuego del cañón No miden las consecuencias Y andan mintiéndole a la audiencia Los que vivimos en delincuencia No aceptamos ningún tipo de ofensa Que son malandros que ellos piensan Después los mato y me denuncian Sus familias son pa' jugo Sus familias son pa' jugo Más dinero quiero y multiplico Garro por la noche, moto en hora pico No creo en mujeres, yo no me complico Si tú quieres, quieres y pásame el ratico Belga, mami, si lo mamas rico Te pongo en cuatro, el taladro te aplico Una vez termina la tarea No me escribo, las guevas se ponen feas Noche cabana y putaca en pijama Tal cual como se lo imagina usted Muévete o muérete, atrévete Quítate el panty Tengo dos peinetas Tu guevas llamó y no le contesté No me das la guía, hacérselo otra vez Tú te buscas lío porque ¿sabes qué? Tienes dos tíos en la huelpe Smoke, smoke, puta, coke King of my brain, ya me explotó Yo no trabajo de gratis Ya cuesta muy caro el hice mi... Pa' mis enemigos Un agló 26 Ve, le tengo seis putos Que eros my way Pa' mis enemigos Un agló 26 Ve, le tengo seis putos Que eros my way Pa' mis enemigos Tengo un glow Negro como el diablo Con selector Cuando el mundo duerme Salgo yo Botando fuego del cañón Fuego del cañón Pa' mis enemigos Tengo un glow Negro como el diablo Con selector Cuando el mundo duerme Me salgo yo Botando fuego del cañón Fuego del cañón Oh, no Fregg is run and run When Sam is with my fucking clock Oh, oh Neutro shorty Neutro shorty El 7 Mato 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 Pero Chocolata Music J.F.N.L.B. J.F.N.B. J unf сто Y responsable Fuego del cañón Uh, 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 unter Suscríbete